Reishi, mejor conocido como la bebida de la inmortalidad, ayuda en enfermedades como el cáncer, antienvejecimiento, energía, artritis, colesterol, obesidad, diabetes, alta presión, gastritis, estreñimiento, migrañas, enfermedades renales, gripes, resfriados, alergias, VIH, estrés y muchas más enfermedades, todo esto es el hongo de Ganoderma que contiene nuestro producto estrella Reishi de Xelonabel.